Buenos días, espero no molestar. Te acuerdas de lo del generador, ¿no? Ah, joder. ¿Tengo que arreglarlo ahora? Sí, ahora. Después vamos al hospital. Prefiero tenerlo todo listo para cuando Randy vuelva. Ajá, sabía que tú llamas. Oye, tengo que irme. ¿Qué le pasa al generador? No lo sé, pero no hay luz. Y hay que ordenar su habilidad. Ajá, sabía que tú llamas. ¿Y tengo que hacerlo yo? Sé cómo suena, pero... Te dejaré echarle un vistazo al biochip, si es que me puedes ayudar, claro. Me alegro que tienes cambio de idea. ¿Dónde nos vemos? Tú vienes a nuestra capilla en Pacífica y esperas cerca de altar. Vale, parece fácil. Vale, 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 vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde vamos? Pronto verás. ¿A dónde vamos? 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 A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A dónde vamos? A dónde vamos? A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Ves más de lo que veo yo? Sí. Ciberespacio es siempre... Troubelle. Bueno, ¿y ahora? Todo listo. ¿Brigitte? ¿Brigitte? ¿Qué pasa? ¿Brigitte? 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 ¡Brigitte! ¡Brigitte! ¡No provocamos tiempo! ¡No mola! ¡Nada! ¡Y ahora si se merece! ¡Sacara una corporrata estrena, arrodillarla, arrodillarla de gasofa y que verschaba! Ven aquí ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡VEs! El grupo no es tuyo. ¡No eres un solista! Pero tú casi que sí Eres el único que tiene un problema conmigo Porque todos los demás ya están hasta los cojones Ya pasan de hablar contigo Se te va la puta olla Sabes perfectamente de qué va todo esto Ni de coña ¿Quieres cabrear a los de Arasaka hasta que acaben dándote plomo en pena? Pero soy el único que tiene una visión Así que si no tienes otra mejor, ya te lo he dicho ¡Que te den por culo! ¡A ver! ¿Es por el concierto o Carrie? Dijiste que esta noche no vendrías Ahora tendrás que irte corriendo Cambié de opinión, guapo Míralo, qué cachondo se ha puesto ¡Gracias! 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 Madre del amor hermoso. ¿Qué pasa? ¿El cigarrito de después no te parece lo bastante Zen? ¿También tienes que reescribir el arte de la guerra? Se acabó, Johnny. Hemos terminado, pero no podía desaparecer sin decir algo. No tienes por qué desaparecer. Yo siempre... ¿Estaré encantado de follarte cuando nadie más quiera hacerlo? ¿No has venido justo para eso? A veces puedes ser un gilipollas, Johnny. Joder, vaya día me estás dando. Hoy no. ¿Cómo es posible que no pilles ninguna sutileza? En un artista es raro. Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo, me daría exactamente igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurai, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny. Asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas, esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte, Arasaka. Ya entiendo. Crees que me tienes calado, ¿no? Sabes muy bien lo que quiero decir. Mírate, finges hasta para ti mismo. Seguramente es lo que mejor se te da, fingir. Tienes miedo, tú y Kerry. Cobardes. Yo soy el único que tiene huevos para enfrentarse a Arasaka. Y eso te acojona, o se acojona a todos. Claro, son Johnny, ese incomprendido por toda Night City. Eso, ahí está el problema. Estás confundida. Hemos venido aquí a follar como leones, no a psicoanalizarme. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Mira, pensé que... Ni una puta palabra más, ¿vale? Cállate. Por una vez. Eres un caso perdido. No sabes una mierda de mí. Esto es lo único que tenemos. Lo único que somos. ¿A dónde coño vas? Tengo que ir a un sitio. Silverhand. ¡Eh! Bien tocado. Alt. Ahórratelo, aunque no sé para quién. Mañana tocamos otra vez. Vámonos de aquí. Tómate algo con nosotros, campeón. Otro día, chumbas. Pero, ¿y si no hay otro día? ¿Eh? Johnny, Johnny. ¡No! ¡Eh! ¡Alto! ¡Johnny! ¡No! ¡A usted! ¡Dejadme en paz! ¡Johnny! ¡Soltadme! Te han machacado, ¿eh? ¡Soltadme en paz! ¡Arriba, campeón! Ha pasado mucho tiempo, Johnny. ¿Cuánto ha sido? ¿Dos semanas desde la última puesta a punto? Joder, te echaba de menos, tío. ¡Y una mierda, cabronazo! Ni te has molestado en hacerme un aholo. Tenías que volver para el seguimiento. Es como un hijo para mí. Ya veo. ¿Qué pinta tiene? Bueno, te he metido tantos tubos por el culo que estás a dos mods de mear café y espuma de leche. También te he puesto un hígado sintético. El viejo estaba peor que una bolsa de papel llena de mierda. Genial, ahora puedo vivir para siempre. Más te vale. ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo. Solo te trajo a ti. Te den, se la llevaron. ¿No lo vio nadie? Pregúntale a tu salvador. Dice que se llama Thompson. Estabas en Watts. Tenemos que hablar. Muy bien. Todo cogido con pinzas. Pero aguantará. Descansa un poco. Solo unas horas. Deja que se asienten los puntos. Ajá. Johnny. A la mierda. No vas a hacerme caso. ¿Qué viste? Poco más que tú. La querían a ella. Tú simplemente andabas por allí. Y tú te quedaste allí con la polla en la mano, mirando y soñando con el futuro. Si hubiera intervenido, nos habrían despedazado a los dos. ¿Viste los reflejos de ese tío? Claro que no. Porque era demasiado rápido. Una tech como esa no ha salido de un vertedero. Bueno, ¿qué quieres? ¿Buscas una historia? ¿Algo nuevo para los panfletos? ¿Por eso me rebañaste del asfalto? Nah. Ya tenía mi historia. Pero unos pavos la metieron en el maletero de un furgón y se largaron. ¿Piensas hacer algo al respecto? Ella era tu piba, ¿no? ¿Y a ti qué coño te importa? No estás seguro, ¿eh? Sí. Me han dicho que había tensiones. Temas varios. La verdad, no me importan vuestros problemas de corazón y de cama. Quiero saber por qué se la llevó a Arasaka. El secuestro de Alt es un tema colateral. Se la han llevado para joderme a mí. ¿Sabes siquiera a qué se dedica? Es una de las mejores runners que hay. ¿Y qué? ¿Una de cuántas? No, el único vínculo con Arasaka es que Johnny Silverhan se la está tirando. Últimamente ha estado trabajando para ITS. Les ha escrito unos hielos asesinos de primera. No hay quien los engañe. Arasaka la quiere. El secuestro fue una extracción intercorpo estándar. Nada más. Un momento. Alt iba a reunirse contigo esta noche. Ajá. Dijo que le vendría bien mi ayuda. No era broma. Arasaka ya lo había intentado antes. Pero Alt tuvo suerte y escapó de sus garras de mantis. Decía que tenía miedo. ¿Y fue a buscarte a ti? Sí. Y francamente, empiezo a entender por qué. Vale. ¿Y qué buscan? El almicida. Una IA. ¿Te suena? Uf, claro. Una leyenda urbana con una mierda de nombre. No es una leyenda. El almicida es real. Y tus chumbas de Arasaka acaban de contratar a la runner que lo escribió. Imagínatelo. Arasaka con el almicida para hacer lo que quiera. Suena muy mal. ¿Te lo puedes imaginar, rockero? Arasaka será imparable. El almicida dejará frito a cualquier runner que se acerque siquiera a arañar sus hielos. Lo he visto. Ni una pizca de daño físico. Ni en el sistema nervioso, ni en ningún sitio. Ni ruido, ni furia, ni hedor. Solo las ondas cerebrales que se paran de repente, como si alguien tirara del enchufe. O arrancara el alma del cuerpo en cuestión. Vale, cuéntame el resto por el camino. ¿Oigo una duda extrema? La historia más vieja del mundo. Arasaka quería provocarme. Y funcionó. ¿Qué me dices? ¿Vienes? ¿A dónde? A la torre Arasaka. A rescatar a Alt. ¿Solo tú y yo? ¿Te has vuelto loco? De camino pasaremos por el Atlantis. Allí tengo algunos chumbas. Me quedo aquí, pero no puedo esperar mucho. Esperarás lo que haga falta. ¿Dónde coño está Rogue? Sit. Quieto ahí. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Eres nuevo por aquí? J.P. Sí, Japón. ¿Te llamas? ¿Qué coño ha sido eso? Y, desde luego, no lo bajes con chudos. ¿Por qué no? ¿Lo has probado? ¡Silverhat! ¡Tengo aquí una cuenta con tu autógrafo! Supongo que es tu día de suerte. ¡Oh, se agradece! ¿Quieres una copa? Lo de siempre, por favor. ¿Has visto a Rowe? Está arriba. Pero me han dicho que no estabais... Pues te han dicho mal. ¡Hostia puta! ¡Johnny! ¡Échame una mano, tío! ¡No! Creía que no querías hablar conmigo. No sé, yo diría que estoy hablando contigo. ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda. No, no. Esa ya no trabaja para Proce. ¿No sabes quién estaba? ¿No? Yo no tengo ni idea de qué... ¿Qué coño? Ah, eres tú. No, no, quédatela. A saber dónde habrá estado esa boca antes. Silverhat. Y señorito, por lo que parece. ¿Has visto a Rowe? No. Hoy no. ¿Se te olvidó a qué te diste el puto trabajo? ¿O querías matar a ese cabrón dos veces, por si acaso? Rowe y su equipo fueron más rápidos. Tres minutos para salir de la... Mmm... Johnny. ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro. ¿Rowe también está ahí? Sí, pero... Sí, ya. Reunión privada. Ya lo has dicho. Te prometo que seré súper discreto. Dios, odio a esta puta ciudad. Johnny. A ti no te conozco. No es problema. Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silver. Necesito tu ayuda. Estamos esperando a un cliente. Un cliente que valora la discreción. Tanto que no ha aparecido ni él. Pues no tiene sentido quedarnos aquí. ¿Sigues cabreada por aquello? ¿Por qué, Johnny? ¿Por aquello de mentirme en mi puta cara y poner en peligro a mi gente? ¿O porque te estabas follando a otras tres a mis espaldas antes de que cortáramos? Mira, sobre lo nuestro, ya lo sé. Pero no tenemos tiempo para... sentimientos. Yo no tengo prisa. ¿Nuevo socio? La verdad es que exageran mucho cuando hablan de tu encanto. Quizás solo se esté apagando con la edad. ¿Tienes chamba para nosotros, roquero? ¿O viniste solo para estar de hablador? Tengo un trabajo. Punto. Es urgente, pero tengo la pasta. ¿Y a cómo? No te metas. Esto no es asunto tuyo. Lo es ahora. Este roquero habla de feria. ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo. Solo quiere joderme. La última vez que... Pues esta vez serás más inteligente. Pide los edis por adelantado. Tons. ¿Cuánto roquerón? Es Sarasaka. Si preferís pasar, lo entenderé. Si querías captar mi atención, ya la tienes. Pero si vienes en busca de un descuento de carnales, no es mi pedo. Joder a las corpos bien jodidas. Eso lo hacéis vosotros por diversión. Por diversión, pero no de a gratis. Eso lo dejamos para los roqueros. Pago el doble de vuestra tarifa habitual. El triple. Y vienes con nosotros. Porque si ella no confía en ti, yo menos. Hecho. Trato hecho. Sí que era urgente. Johnny, ¿cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhull. Te vienes con nosotros. Claro. Deja que me acabe esto. ¡Contacto enemigo! ¡En acción! ¡Manos a la hora! ¿Entonces así quieren jugar? Está jodido, pero hemos estado en peores igual. ¡Alto el fuego! ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta versión? ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Esto es un helicóptero de verlo! ¡Escóndete! ¡A cubierto! ¡Escóndete! ¡Te cogí eso que no echaba de menos! Bueno. ¡Hemos ganado! ¡Me dio la sorpresa! Hay que irseñarnos. ¿Cuándo acabemos con esto? ¡No quedará así! ¡Signada al objetivo! ¡Suelta el arma! ¡Al ascensor ya! ¡Sacamos a toda hostia! ¡Pero ya! ¡Hijo de su puta madre! ¡Al ascensor! ¡Rápido! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Vamos! ¿Vais a tardar mucho? ¿Se ha montado un buen pollón? ¡Habrá más abajo del coche! ¡Pero vamos! ¡Fijo! ¡Todos concentrados! ¡Vámonos! ¡Nos estacionamos afuera! ¿Vienes? Thompson me está esperando en el coche. Prensa. ¡No lo conoces! ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Más rápido! ¡Vámonos cagando leches! ¡Tenemos compañía pisándonos los talones! ¡Arasaka! ¡Fuego! ¡Si le dan al coche, estamos jodidos! ¡Vámonos cagando! ¡Vámonos cagando leches! ¡Vámonos cagando leches! ¡Vámonos cagando leches! ¡Vámonos cagando leches! ¡Vámonos cagando! ¡Fuego! No ha estado nada mal. ¡Haz Weiss! ¡Vámonos! A la derecha. ¿Aguantas ahí? Creo que los hemos podido. Lo aparcaré para que podamos hablar. ¿A quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham. Netrunner para ITS. Ya. La torre. La habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros retrasados tiene un plan? Sí. Distraerlos. Hacer ruido. Nance. Ella sabe atraer a las masas. La llamó. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que revienten los cristales. Será un bolo inolvidable. De momento se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios. Pero tenemos corresponsales en la torre Arasaka. Y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes. Feten. ¿Estás grabando todo esto? Ajá. ¿Por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer. Pero no te pongas en medio. ¿Ese Thompson, lo conoces bien? No. ¿Acaso importa? No me gusta. No me fío de él. Y grabar da mala suerte. ¿Qué? Mala suerte. ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después. Vamos. No tenemos mucho tiempo. Tengo el entrenador central. Hay que encontrarlo. ¡Ahorita! ¡Muente o no! ¡Aquí viene! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Una la batida! ¡Aquí tiene un poco de descarga! ¡Bien! ¡Han cerrado las puertas! ¡Y apurá queiro! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya me echo. ¡Ya me encaja! ¡Que se ve! ¡Bien! ¡Bien! Terminemos con esto rápido. Me iba a cóctico. ¡Parko! ¡Bien y� para acá! Preparado. ¡Bien! 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 ¡Abrantalo! ¡Fuego! ¿Quieres jugar? ¿Conmigo? ¡Vamos! ¡Es que tengo que hacerlo yo todo! No ha estado mal. Parece que eres útil a veces. ¡Sobrido fuego! Pesan tus manos. ¿Alguien va? ¿Eh? ¿No? ¡Me lo imaginaba! ¡Se la llevó ahora a la mitad! ¡Cúbrate! ¿No es eso? ¡Bueno! ¡Hemos ganado! ¡Pero es que tienes que jugar! ¡Corre! 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 ¡Cosas van a volar sin más! ¡Pero es que la puerta está tan brillosa que hará falta un jodido tanque. ¿Alguna sugerencia? Déjame probar. ¡Me cago en la puta! Prueba con esto. Ah, ya veo por qué lo traquimos con nosotros. ¡Tres, dos, uno! ¡Cientos! Retrocede, anda. ¡Alto el fuego! ¡Me estás impresionando! ¡Jabr! ¡Gracias! ¡ applied! ¡They así teña a causa! ¡Mi atención a la ayuda! ¡Com449年 7-7 Predator! ¡Me cago en el teléfono! ¡Aquí vamos! Te aconsejo que no la moleste. ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida. Quítate del medio. Alt. Alt, vamos, no me hagas esto. Está... ¡Joder! Johnny. ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora. Mostrarle la verdad a la gente. No cambiará nada. No está... ¡Johnny! ¡Para ya! ¿Quieres matarlo o qué? ¿Qué? Hay que irse. Johnny está muerto. Y bien, escúpelo antes de que revientes. Thompson, ¿qué fue de él? Ni idea. No volvimos a trabajar juntos. Tal vez porque le partiste la cara para sentirte mejor. Era un buitre. Era un buitre. Quería utilizar a Alt desde el principio, cuando los de Arasaka se la cargaron. Para él, eso fue la guinda del pastel. Joder, le habría matado a él si no lo hubieran hecho ellos. Todo por su historia de mierda. Nunca me has contado ni la mitad sobre Alt. ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé. ¿Qué erais pareja? Que escribió el almicida. Que está muerta. ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? No está muerta. Consiguió escapar. Vi el cadáver. Alt huyó a la red. Putas milongas. Ya he oído muchas sobre runners que huyen a la red de nunca jamás. No pensaba que tú fueras a contarme una. No hace falta que me creas. Siempre que hagas lo que yo te diga. ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo. ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada en una subred de Arasaka. Pero no podían hacerle daño. Y me dijo que no fuera a buscarla. ¿Qué? ¿Por qué? Por una vez quería que lo dejara pasar. Porque ya había apalmado bastante gente por nada. ¿Y? ¿Qué hiciste? Primero me agencié dos cargas termonucleares. Luego volviste a la torre Arasaka. ¿Cómo sabes que Alt sigue viva? Ha pasado medio siglo. Y te lo has tirado encerrado en mi cosí. Netwatch podría haber dado con ella hace años. Uh, lo intentaron, créeme. Pero sus sesos de mosquito no pueden enfrentarse a una IA libre que sabe cómo piensa la gente. Estaban muy ocupados buscándola en el Palacio de Cristal. Pero ella estaba construyendo la ciudad fantasma para Can Tao. Y Rogue te acompañó, otra vez. Le pagué bien. Lo dijiste tú, era la mejor. Tenía contratos para elegir. Pero por alguna extraña razón aceptó un encargo de un rockero con instinto suicida. Un puto rockero al que Arasaka no paraba de joderle la vida. Eran otros tiempos. En aquella época los mercs no solían venderse a las corpos. Solo había que gritar, vamos a joder a Arasaka. Y se corrían todos en los pantalones. Incluida a Rogue. Los hijos del vudú creen que está más allá del muro negro. Donde nadie puede tocarla. Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí. Para conectarse con Alt y hablar con ella. Bingo. Un momento. Pues ha aparecido más que un momento. Pude ver un buen trozo de la vida de Johnny. Y de Alt. Es posible. Datos conectados a Alt enlazados con fuerte traza de memoria en constructo. Muy fuerte. Memoria seguro activa un potente respuesta emocional. Luego proyecta en tu conciencia. Joder, ya te digo que sí es emocional. El constructo, ¿cómo está? Muchos datos sin corromper. Convence a Alt de ser auténtico. ¿Qué coño significa eso? Bueno... ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? Sí. Extraemos fragmentos de engrama de Silverhan que necesitamos. Ahora listos para contactar con Alt. Antes debemos ir más profundo. Más allá de las fronteras. Más allá de las fronteras. Más allá de Muro Negro. Pocos pasan a otro lado. Y nadie vuelve aún. Ella es primera. O sea... Que no tienes ni zorra de que hay tras esa cosa. Pero pronto sabemos. Y esas formas que estoy viendo... Y a salvajes sin restricciones. Buscan cómo pasar. He cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti. Antes de que cruces el muro, quiero que me quites a Johnny de encima. No lo cruzamos. Tú llevas código a otro lado. Joder. Debería haberlo imaginado. Nunca tuviste ninguna intención de ayudarme, ¿verdad? Esa es cosa que no importa ya. Tú serás quien acabe con todo esto. No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve. ¿Cómo paso al otro lado? ¿Brigitte? ¡Aed! ¡Aed! Johnny. No puedes quedarte aquí. Alt Cunningham. Alt, ¿qué está pasando? Alt Cunningham. Hablaremos aquí. Tranqui, deja que me ocupe yo. Johnny. Has cruzado el muro negro para verme. ¿Eso significa que estamos bien? ¿Hay buen rollo? He reconocido el código de tu engrama, pero no sé por qué estás aquí. Para darte la oportunidad de pagarme que te sacara de la Torre Saka. V, esta es Alt, la mejor netrunner que Night City haya conocido. Alt, este es V. Tienes que salvarle la vida. ¿Qué hacías con Brigitte? ¿Sigue viva? Sí, pero ahora mismo no es necesaria. ¿Qué quieres? ¿Cuánto me costará que me salves la vida? La propaganda de Netwatch ha sido efectiva. ¿Me ves como un demonio que exigirá un pacto firmado con sangre? Mira, yo solo intento sobrevivir. No te puedo ayudar. ¿No puedes o no quieres? No puedo. Para intentarlo, necesitaría acceso a tecnología más avanzada. ¿Qué? Pero si es tu tec, tú creas de la almicida. El programa que yo creé poco tiene que ver con la versión de Arasaka para sus fines particulares. Vale. ¿Y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi, haría que desapareciera. Bien, eso ya es algo. Te metemos en Mikoshi y tú ayudas a V. ¿Trato hecho? ¿La mejor netrunner de la ciudad no puede colarse en Mikoshi sola? Allí soy una amenaza bien conocida. Tienen una capa de hielo negro con mi nombre. Literalmente. Una especie de traje de presidiario personalizado. Me niego a que me vuelvan a encerrar allí. ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer por mí? Hasta ahora todos me han dicho que es demasiado tarde. ¿Por todos te refieres a Hellman, el come pollas personal de Saburo? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi, crearé un constructo de ti. Después, desenredaré tu red neuronal de la de Joni. Por último, volveré a inyectar tu engrama en tu forma mortal. Entonces, ¿me salvas la vida, pero para ello me matas? Tu conciencia, tus engramas neuronales, se guardarán como datos. El resto dejará de existir. ¿El resto? El alma. No fui yo quien bautizó el programa. Pero el almicida hace exactamente lo que su nombre anuncia. Hostia, no quiero escuchar más gilipolleces. V vuelve a meterse en su cuerpo, ¿verdad? Nada cambia. Todo cambia. Tú lo sabes bien. Vale, pues tenemos un plan. ¿Pero cómo llegaréis a Mikoshi? He creado ejércitos que no han podido hacerlo. Eran críos de la red. Ese era tu problema. Nosotros vamos a usar el factor humano. V tiene una gran y polvorienta familia nómada. Y por él harán lo que sea. Romperemos una ventana y te colaremos en Mikoshi. Johnny es un exagerado. Por si no lo sabías, no confías en él. Eso está bien. Pero tienes mi palabra de que te colaremos en Mikoshi y además te mantendremos a salvo. Creo que este factor humano y yo tenemos cosas en común. Entonces, ¿hay acuerdo? Sí, hay acuerdo. Averiguad cómo entrar en Mikoshi. Yo crearé un programa para que naveguéis por la red local. Cuando esté listo, ¿cómo contacto contigo? Esta es la dirección de una BBS. Es un canal seguro de comunicación. Los hijos del Vudú, ¿qué hay de ellos? Te dejarán pasar sin hacerte daño. Es nuestro acuerdo. Tú consigues sobrevivir. Seguro que no gracias a ti. Yo mejor no tomas esto como personal. Queremos constructo de Silverhand. Tu mala suerte. Tienes accidente. Te mezclas. Está muy bien eso de dejarme vendido. ¿Así hacéis las cosas? Quizá debería avisar a Alt. ¿Tú me das lecciones a mí? Creo que prefiero ajustar cuentas. Seguro que otros Ranions no llegan a vivir este momento. ¡Basta! Alt puede proteger a ti en su terreno. Pero aquí y ahora, estás en mío. Lo cierto es que ya me irá. Era Tod greenhouse se trasló a la pobreza. Oh, debes de estar muy decepcionado. ¿Con qué? Con que no puedes quitarme de en medio. Ya no es cosa mía. ¿Te has enterado de lo que Brigitte quiere de Alt? ¿O ese informe está por encima de tu nivel? Como el Biu-Jip. ¿Intentas provocar a mí? ¿Tú crees que es bueno? Justo. ¿Y qué tal lo hago por ahora? ¡Joder! ¡Joder! Es el Biu-Jip. ¡Pues claro que es el jodido, Chip! Mi Silverhandosis está haciendo efecto. ¿Noto un poco de retintín en tu voz? ¡Joder! Te ha dado un chungo. Siéntate y descansa. No es plan de estirar la pata con la misión que tenemos. Bla, 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 joder, Arasaka. Bla, 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 muerte a Mikoshi. Pues sí que empiezas a sonar como yo. ¿Cómo se puede. Igual tienes razón. Parece una pareja de viejos quemados discutiendo. Relájate y deja que la confianza aflore un poco. Cuando quieres eres majo Le pones un poco de ganas Y derrochas carisma Pero luego recuerdo que detonaste una bomba en el centro Y que ni siquiera muestras arrepentimiento Mi objetivo era Mikoshi, quería destruirlo Le di a Saka tiempo de sobra para evacuar el edificio Sabías que moriría mogollón de gente No te engañes Tú también has matado ¿Ahora los números son tu problema? Tú lo has dicho Menudo dúo formamos No, no somos iguales Lo de la torre Saka lo tuve claro Y no me arrepiento Puede que otros se lo traguen Pero a mí no me la pegas ¿Qué sabrás tú? No sé cómo voy a acabar Yo solo quería ser una leyenda viva Y ahora siento que estoy vivo de milagro ¿Quieres demostrar lo que vales? Pues mira a la muerte a los ojos Aún estás a tiempo de petarlo Sí, puede ser ¿Qué sentiste cuando la palmaste? Estaba en la cresta de la ola El fracaso no se me pasó por la cabeza Hasta que llegó La muerte es real ahora Ahora la he asimilado ¿Ahora? Pues has tardado medio siglo En mi coche estuve No sé Dormido No me cosqué de nada Perdí la noción del tiempo Como si no fluyera Hicieron lo que quisieron conmigo Solo recuerdo Frío Un negro vacío Miedo O Tal vez tu muerte ¿Por qué Arasaka Construiría Mikoshi? Ojalá pudiera meterme en la cabecita De Saburo Arasaka A la gente puedes comprarla O lavarle el coco Pero solo en Mikoshi Puedes verle las vergüenzas a su alma Desmontarla Y reprogramarla Y menuda colección llevan ya Le han pasado el almicida A unos runners de la hostia Los controlan Y ahora los estarán usando Para vete a saber Qué cojones Así que esto Va de controlar a la peña Qué sorpresa Las Corpos siempre han querido Mangonear al personal Pero Saburo ha ido a más Él quiere controlar A toda la humanidad Voy entendiendo Por qué odias ese sitio No debería existir De todo el mal Que las Corpos Le han hecho a este mundo Mikoshi se lleva la palma ¿Sabes por qué? Pues no No lo sé Yo te ilumino Lo peor es que te cambia la identidad Y ni siquiera sabes Que te has convertido En otra persona Las Corpos ya han reclamado Este mundo Y ahora Nos reclaman a nosotros No es por nada Pero tú Me estás haciendo lo mismo Que Arasaka en Mikoshi Lo sé Y por eso Quiero enmendarlo Venga Volvamos al tajo De acuerdo Eh, mira ¡Suscríbete al tajo! ¡Suscríbete al tajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!